Muchas gracias, presidente. Primero, no sé si se me ha entendido bien. Yo no he confirmado que se vaya a hacer el centro de datos. He dicho que hay negociaciones con el centro de datos. Y esa negociación va en una buena línea, ya que lo que se pretende es que es segregar una parcela que tiene el CIEMAT allí para que ese centro de datos se pueda construir. O sea, que vamos bien. Llegará, estoy seguro, pero yo no lo he confirmado aquí. Con respecto al CESCA, agradezco mucho sus explicaciones. Simplemente le recuerdo que soy astrofísico. O sea, no me tiene que convencer de lo que significa un observatorio y de sus bondades. Pero está bien. No lo hago porque sea astrofísico esto, sino porque pienso que era correcto que una de las instalaciones en las que el Estado considera instalaciones científico-técnicas singulares no tiene aportación. No es la única, como le dije la última vez. Pero creo que hay que ir subsanando a estos errores en el futuro. Los contactos no los he tenido con la Fundación Palantológica de Soria, sino con el TESIC. Gracias. No entendí bien su pregunta, diputada Martí, porque por eso no le he explicado. La falta de ejecución de proyectos europeos en FEDER, en mi departamento, la Secretaría General de Investigación, es cerca del 100%. No podemos ejecutar más. De hecho, normalmente, cuando llega al final del periodo, que estamos al final, normalmente se nos ofrecen fondos que otras sendas no han gastado y se nos ofrecen fondos nuevos en I más D para poderlo gastar. Es realmente muy difícil porque sabe que la justificación de fondos FEDER de esta senda acaba en junio de 2023 y si quieres hacer inversiones y grandes equipamientos, es difícil de cumplir esa justificación. Y si no lo justificamos, no solo lo perdemos, sino que tenemos que devolver una cantidad invertida previamente. Pero aseguro que en el Ministerio de Ciencia e Innovación, los fondos FEDER, que esa era su pregunta, pues están muy cerca del 100%. Otra cosa, los fondos FEDER en general en el país no lo conozco. Sé que está por debajo del 50%, pero no sé exactamente la cantidad. Me preguntan de nuevo por el plan de recuperación y si vamos a ser capaces de ejecutarlo. Bueno, ahí sí me voy a arriesgar un poco más. Europa ofrece la capacidad de compromiso de los gastos, de lo que tengamos, al menos a nosotros, no puedo hablar por los demás, hasta 2026. Nosotros tenemos el plan de recuperación que ya está elaborado, en borrador, obviamente, y negociándose con los demás ministerios que tienen que negociar con Europa. Solo 21 y 22 y ejecución en el 23. Es decir, nos ponemos un margen de tres años para poderlo hacer más, porque tendríamos ese margen hasta el 26. Pero nosotros no queremos llegar hasta el 26. Queremos ejecutarlos, al menos en un tanto por ciento muy elevado, ejecutarlos comprometidos antes de finales del 23. O sea que creo que se puede ejecutar. Además, con nuestra estructura de sistema de ciencia, tecnología e innovación tan rígida, pues va a ser un poco más difícil, es verdad. Pero por eso se está haciendo, por parte de los ministerios, se está intentando flexibilizar la normativa para la ejecución de estos fondos. Es decir, que nos permitan realmente a todos los ministerios hacer unas ejecuciones más rápidas, más flexibles. Entonces, no quiere decir eso sin control, no. Quiere decir sin control burocrático. El control y evaluación de las propuestas será exhaustivo. Pero ese no es el que nos para la ejecución. Nos paran la ejecución otras cosas. O sea que sí que hay una idea del Gobierno y hemos mandado nuestras propuestas de cambios normativos para poderlo hacer para que se flexibilicen esas normas para la ejecución de estos planes. Así que las dos cosas, ese colchón que le he dicho, petición de fondos 21-22 solo para ejecutar en el 23 como muy tarde y el colchón de tres años y la flexibilidad en la normativa, creo que nos da confianza para decir los fondos que tengamos los vamos a ejecutar. Si no los ejecutamos tenemos un problema muy serio, porque entonces perderemos la credibilidad en el sistema de ciencia y tecnología. O sea, somos muy cautos en eso también. Tampoco consiste en decir vamos a multiplicar por 10 los fondos de IMAX, DMAX. No seríamos capaces de absorberlo. Hay que ser cautos y decir hasta aquí podemos llegar y podemos empujar un poquito más, pero no más de eso. Ya le he respondido en el plan de reforma. Hay documentos elaborados. Hemos tenido conversaciones con nuestro consejo asesor del Ciencia de Tecnología e Innovación. Hace un par de días tuvimos una reunión otra vez con ellos y ellos serán parte de esas comisiones no solo para Ciencia y Tecnología, sino también para los demás ministerios, unas comisiones interministeriales que tendrán que intervenir en el asesoramiento del Gobierno final para la propuesta final. Creo que ahora sí he respondido, si lo he entendido bien antes. Para el Grupo Republicano, también muy sencillo. Otra vez, de acuerdo con la oficina de ciencia en el Congreso. No es una cosa que nosotros podamos impulsar, pero parecería que lo impulsa el Gobierno. Tienen que ser ustedes las que lo soliciten también. Y creo que en eso la sociedad civil está respondiendo correctamente. O sea, que es fantástico. Renovación del convenio con la Generalitat, pocos recursos. Mire, yo reconozco y sé cuántos centros de excelencia hay en Cataluña. De hecho, no solo lo reconozco, sino que se reconoce por parte de la Agencia de Total de Investigación con los centros de excelencia Severo Ochoa. Tienen muchos y hay una financiación extra a esos centros de excelencia. Claro que cuidamos la ciencia de excelencia, esté donde esté. En efecto, en Cataluña hay más que en otras regiones. Bueno, cada vez estamos más igualados en todas. Pero bueno, eso está bien. Eso significa que el sistema español sube en su conjunto. Pero no abandonamos la financiación. No he tenido todavía ninguna queja del Gobierno de la Generalitat en el sentido de que faltemos a nuestra cofinanciación con ellos en aquellas consorciones en las que estamos juntos. Ya les he citado antes el BSC, 50%. El BSC 60-30-10. Nosotros hemos superado ese 60% en algunas ocasiones y nunca hemos protestado. Y otro consorcio que lo voy a citar es el ALBA, el Gran Cinco Tron, que son 50% en 50%. Tampoco hemos tenido ninguna queja. Al revés, nuestra idea es reforzar esas estructuras porque pensamos que son buenas y son excelentes en el campo europeo y en el campo internacional. Así que no nos pierda de vista en eso de que la ciencia no la financiamos porque está en Cataluña, sino todo lo contrario. Porque si es buena, si es excelente, la vamos a financiar y la estamos haciendo. Gracias. Me pide el diputado de Unidas Podemos que le especifique un poquito más la estabilización de la realidad científica. Bueno, sería prematuro para mí porque está en negociación con otros ministerios y eso siempre podría ir más allá de donde puedo ahora mismo. Esto usted me puede comprender. Pero lo que sí le puedo decir es que significa, en cierto modo, y por eso es un poco más complicado, una pequeña revolución dentro del sistema. Se puede hacer, sí. Cataluña lo hizo. Se puede hacer, sí. El País Vasco lo hizo. Cosa similar, ¿no? Bueno, pues ahora intentamos que eso sea una realidad para todo el sistema español, para todo el país. Y lo vamos a conseguir. Pues vamos a poner todo nuestro empeño. Es un empeño ya no solo de la comunidad, es un empeño personal de ministros, es un empeño personal de todo el ministerio y de todo su equipo. O sea que ahí sí vamos con una sola idea. Al diputado de Vox. Yo le quiero decir que, lo he dicho antes, pero en la pandemia partimos en imágenes de ello. Yo no voy a hablar de otras cosas porque, no sé, de ahí más de un poco. Partimos de una situación penosa de nuestro grupo de investigación. Si estaban en una situación buena de excelencia científica, era por sus propios sacrificios, no porque hubieran tenido el apoyo. A pesar de eso, le puedo decir que los grupos científicos españoles, muchos, cientos de ellos, han hecho un giro en su línea de investigación precisamente para la lucha contra la pandemia. Y antes le cité empresas, le cité vacunas, bueno, pero en cosas más triviales en las que ni siquiera estábamos preparados, mascarillas no se hacían en este país. Si yo llevo ahora una mascarilla que está hecha en el CSIC, en una empresa, en una startup del CSIC, yo se la recomiendo. Bueno, lleven mascarillas españolas, ya por fin se fabrican. Es un ejemplo más. Así que, con esa modificación de muchas líneas, fíjese que quien ha hecho esto es un instituto de agrotecnología alimentaria. Y tiene nanofibras dentro que le protegen mucho más, específicamente contra el COVID-19. No la puede comprar ahora porque sacaron un par de millones de mascarillas y en un día se agotaron. Pero esperamos que se puedan fabricar decenas de millones en el futuro. El análisis de las medidas, nosotros hemos tenido desde mayo o junio en el Ministerio de Ciencia, se creó lo que llamamos un grupo de trabajo multidisciplinar con 17 científicos absolutamente independientes que han estado asesorándonos en las medidas que podíamos hacer e incluso en lo que no debíamos hacer. Es decir, que sí que hemos tenido cierto asesoramiento. Por cierto, pueden leer todos los informes de ese grupo de trabajo. Si ponen la página web, simplemente pongan GTM, que es el grupo de trabajo multidisciplinar, aparecen todos los informes que hemos recibido y están publicados. Y de hecho, ahora también le hemos pedido, y están haciéndolo, un informe sobre qué podemos hacer en una próxima epidemia, que va a pasar, le insisto, desgraciadamente, que no hayamos hecho ahora. ¿Cómo preparamos al sistema para afrontarlo? Esperamos recibir el informe y entonces actuaremos de conformidad con el mismo. ¿No hay un comité permanente que se ha hecho al gobierno? Voy, voy, voy. Hay un comité para asesorar al gobierno, no es solo un comité para la pandemia, es un comité general. Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, pero es el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, ese comité es permanente y asesora al gobierno completo. Puede asesorarles a todos. Es decir, es un comité, un consejo que está formado por científicos, por tecnólogos, por la parte empresarial, por la parte sindical, por la parte social. Es decir, es un conjunto que cada uno sabe de lo que es, pero que es en su conjunto, es un consejo asesor que es permanente y al cual he citado antes no solo en la estrategia que nos has asesorado, sino también en el plan de recuperación. O sea, es de todos, no es propiedad de nadie. Y digo, son, miren los currículums de las personas que están ahí y verán que son absolutamente independientes. Son científicos, técnicos, no son representantes de ningún partido ni de nada. O sea, absolutamente independientes como lo es el grupo de trabajo multidisciplinar que nosotros creamos en mayo. No lo he entendido, y si se permite la interpelación. Bueno, podemos hacer una pequeña excepción. No, es que no lo he entendido bien. O sea, la partida de choque de un prototipo de 10 millones. No sé a qué se refiere. Para el programa para Pimis Innovadoras, que hablaba de 10 millones... Eso está dentro del CDT. Si no ha salido la convocatoria, saldrá a lo largo de este año o a principios del año que viene. El plan de choque 2020-2021. Es verdad que a lo mejor hay una parte que se desliza de 2020 a 2021, no importa. O sea, los planes como tal se ven y se evalúan al final del plan. Yo creo que hay que evaluar sus resultados al final de 2021. Bueno, pero esa es una de las prioridades del Ministerio. No hay que parame la duda. Lo he citado antes también. O sea, que sí que habrá. Estoy seguro. Para el diputado Navarro... Volvemos a los créditos. En fin, ya he avanzado antes que tenemos que cambiar las normas o los topes de avales o los topes de recibir subvención. Porque se puede aumentar el tanto por ciento de subvención y a empresas, un tanto por ciento entre el 40 y el 50 por ciento de subvención y el resto en créditos. Todo eso espero que lo podamos ver en las próximas convocatorias que haga la Agencia Estatal de Investigación y el CDT. O sea, que sí, cambiaremos un poco para ver si aumentamos nuestra ejecución de esos créditos. Yo creo que el portavoz socialista ya lo ha contestado. Hay un compromiso político, y no solo político, sino de hechos, del ministro y de todo su equipo con la investigación, con la IMAX de Masí. Si no hubiera ese compromiso político y no se hubiera traspasado ese compromiso político no solo desde el Ministerio de Ciencias, sino a todo el Gobierno, no hubiéramos tenido estos planes, del plan de choque, no hubiéramos tenido estas elevaciones del límite de gasto, etcétera, que nos están permitiendo hacer ese choque contra la pandemia y ese choque no contra el sistema, sino que ayude al sistema a superar la crisis en la que está abajo. El ministro ha tenido una intervención decisiva en el plan de choque. No ha sido un mero presentador, entre otras cosas, porque lo presentó el presidente de Gobierno. Pero, bueno, ha tenido una intervención decisiva en su redacción, no solo en su redacción, sino en su intervención en medidas, etcétera. Ah, claro. Bueno, yo se lo digo por si acaso. Y en la estrategia española de ciencias de la innovación, igual. No es solamente el prólogo. Le he citado el prólogo como una cosa anecdótica, porque parecía que íbamos a cambiar todo el texto, no. Era solo eso. Le contesto ahora con respecto a la coordinación con el Ministerio de Universidades, porque a nosotros nos interesa también hacer compatible esa carrera investigadora con una fase del Estatuto del Personal Docente Investigador, de tal manera que se favorezca que la gente que está haciendo una carrera investigadora pueda en un momento determinado incorporarse a la universidad, o al revés, que la gente que está en la universidad se incorpore a la carrera investigadora y que haya puentes entre las mismas. Y así ya le adelanto una parte importante de esa carrera. Sea como sea, el contrato indefinido, no fijo, o como le queramos llamar, tendrá un periodo de cinco años con una evaluación final nacional. A los cuatro años, para dar un tiempo que, si no se pasa esa evaluación, tengas un año para buscarte tu trabajo. Esperemos que todos se hagan bien, pero bueno, puede suceder. Bueno, pues en eso, una de las cosas que podemos ayudar a que haya movilidad entre la universidad y los centros públicos de investigación es que en ese periodo se les permita hacer docencia en la universidad. Porque luego, si no tienen docencia demostrada, no se pueden incorporar a las universidades. Es decir, si se les permite durante cinco años hacer una docencia limitada en el tiempo, porque es una carrera investigadora, por lo tanto tiene que ser limitada, pero que cumpla los requisitos para que luego ellos puedan, ¿cómo se llama?, la ANECA les pueda decir, usted está, usted está, ah, gracias, para poder presentarse a una plaza de profesor titular o de catedrático, pues entonces ya habremos hecho, digamos, un puente. Nos hemos reunido y hemos discutido los dos borradores. Los ministros, junto con los secretarios generales, en este caso de universidades, y yo mismo nos hemos reunido y hemos confrontado esas posibilidades. Y hemos llegado a un consenso de que evidentemente tienen que ser dos cosas que no pueden ser exactamente iguales, porque la carrera investigadora no contempla la docencia como un bien en sí mismo, pero sin embargo el personal docente e investigador se le tiene que permitir en un momento determinado que investigue de otra manera. Hay algunas universidades, y nos hemos reunido también con la CRUE, en presencia de nuevo del Ministerio de Universidades y de nosotros, con cinco representantes de la CRUE, para poder discutir cómo podríamos implementar eso, y sobre todo permitir, porque no le podemos decir a la universidad lo que tienen que hacer, le tenemos que dar oportunidades para que puedan hacerlo. Y en ese caso le aseguro que ahora mismo serán compatibles. El PTI todavía no se ha aprobado, y en nuestro proyecto de carrera científica va un poco más retrasado, pero nos lo estamos acompasando, no en el tiempo, pero sí en las posibilidades de crear puentes entre unos y otros. Bueno, pues al portavoz del Grupo Socialista agradecerle su intervención y también añadir una apuesta más del Estado, en este caso, no solo por el Centro Europeo de Ciberseguridad, que ha propuesto el Ministerio de Asuntos Económicos en León, sino otra apuesta liderada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero con la ayuda del Ministerio de Transición Ecológica y con la ayuda de la EMET, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica, del centro que ahora mismo está instalado en Reading, en el Reino Unido, del Centro de Predicción Meteorológica en Barcelona. La propuesta, yo creo que se subió a la plataforma, la propuesta oficial, pues el día 30, no, el día 29, porque el día 30 era el último día, pues un día antes, o sea, hace dos días. Es una propuesta seria, muy competitiva, pero como todo, hay que competir con este caso, con países potentes, que tienen propuestas, estoy seguro, nadie la ha visto, pero estoy seguro que son muy buenas, que pueden ser Francia, Alemania, Italia y Portugal, por citar unos pocos que me vengan a la memoria. Pero aseguro que la propuesta del Estado español, liderada en este caso por el Ministerio, a través del Barcelona Super Competing Center, de nuevo con la Generalitat, y en la propuesta está de nuevo implicado el Gobierno, el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es una propuesta muy seria y muy competitiva, y esperamos que podamos hacer, que al final podamos celebrar que la decisión sea instalarla en Barcelona. Gracias. Muy bien, pues con esta última ronda de respuestas solamente nos queda...